En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día lunes 26 del mes de septiembre del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes Gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria Compatria va tranquilo, Compatria va seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre de su producto Baterías Cometa Ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa Ahora con dos años de garantía Un producto del grupo Cometa Y por Lungomar Bar en Lounge Diferentes ambientes en un solo lugar Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva A través de caribemix.net Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube A la derecha está la K y la M de Caribe Mix Compartan con sus amistades la suscripción Para que puedan recibir las notificaciones De nuestra producción deportiva básquetbol La cual realizamos de lunes a viernes Para aquellas personas que deseen sumarse Seguirme a través de mis redes sociales Como Iván Mieses Estoy A sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores Que están en sintonía Y durante los próximos 30 minutos Un servidor, Iván Mieses En mi condición de productor ejecutivo Desde la ciudad de Santo Domingo, capital De la República Dominicana Y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez En su condición de encargados de la dirección técnica Desde nuestros estudios de radio y televisión Ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania Estados Unidos Como es nuestra costumbre Damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permite De hacer uso de la palabra ante ustedes Nuestro distinguido y exclusivo auditorio Y esperamos que el contenido Como cada día preparado con profesionalidad Y actualización Resulte de su completo agrado y satisfacción Durante el día de hoy Lunes 26 Entonces nosotros vamos a destacar Un total de 5 jugadores Pero por posición Estos 5 jugadores Estos 5 jugadores que son Miembros del Namesmith Memorial Basketball Hall of Fame Son los líderes a nivel de rebotes Es decir que las 5 posiciones Que deben de ocupar Obvio En el juego de baloncesto Me refiero a la posición de Point Guard Small Guard Small Forward Power Forward Y Centro Estos 5 jugadores que voy a destacar Son Los líderes de por vida Quienes más rebotes Tomaron durante su exitosa carrera Que no le quepa la menor duda De que esta es una constelación De 5 super estrellas Que Ha tenido Durante su paso Esa generación del 60 70 80 90 Incluyendo los 2000 Estamos hablando de Calidad Incuestionable De modo que Espero que La producción El contenido Como cada día Resulte de su completo agrado Y aceptación Vamos a destacar Que la producción deportiva Básquetbol Llega a ustedes Gracias a nuestros Co-patrocinadores Seguros Patria Con Patria Va tranquilo Con Patria Va seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre de su producto Baterías Cometa Ponle una cometa Ahí es que Prende Baterías Cometa Ahora con 2 años De garantía Un producto Del grupo Cometa Y por Lungomar Bar En Lounge Diferentes ambientes En un solo lugar El primer jugador Que voy a destacar Y que Llegó a capturar En esa posición De point guard Un total de 8,725 rebotes Es Jason Kidd Jugador de 6 pies 4 pulgadas De estatura 205 libras De peso Que jugó Durante 19 Temporadas Este fue El pick Número 2 Primera ronda De parte Del equipo De Dallas Mavericks Un Jason Kidd Que nació Un día 23 de marzo Del año 1973 Actualmente Jason Kidd Tiene 49 años De edad Nació en San Francisco California Los Estados Unidos Y este es un jugador Que definitivamente Como bien señale Su exaltación Al pabellón De la fama Namesmith Se realizó Se produjo En el año 2018 Durante Esas 19 Temporadas En que Jason Kidd Estuvo Al frente De diferentes Equipos Podríamos señalar Su primer equipo Que como bien señale Fue el equipo De Dallas Mavericks El cual Este equipo Él lo representó Durante 8 temporadas Participó Durante 7 temporadas Con el equipo De New Jersey Nets Hoy en día Brooklyn Nets 5 temporadas Con el equipo De Phoenix Suns Y su última temporada Con el equipo De los New York Nets Estamos hablando De nada más Y nada menos Que de un Jason Kidd En 1391 partidos Logró Promediar 12,6 Puntos por partidos 6,3 Rebotes por partidos Y 8,7 Asistencias por partidos A eso le voy a sumar Que Durante esos 1391 partidos Jason Kidd Promedió Hubo un promedio De por vida De un 40% En tiros de campo Un 35% En tiros de 3 puntos Y un 79% En tiros libres De modo que El jugador Point guard En esa posición Como le llamamos De armador defensa Que más rebotes Capturó Por posición Es Jason Kidd Con un total De 8,725 rebotes Vamos a destacar Que la producción Deportiva Básquetbol Llega a ustedes Gracias a nuestros Co-patrocinadores Seguros Patria Compatria Va tranquilo Compatria Va seguro Seguros Por el grupo Cometa A nombre De su producto Baterías Cometa Ponle una Cometa Ahí es que Prende Baterías Cometa Ahora con dos Años De garantía Un producto Del grupo Cometa Y por Lungomar Bar En Lounge Diferentes Ambientes En un solo Lugar El segundo Jugador Que voy a destacar Es The Black Mamba Kobe Bryant Que jugó durante 20 temporadas Con su única Franquicia La franquicia De Los Ángeles Lakers Hablando De Kobe Bryant Lo vamos a colocar En la posición Número dos Small Power Porque recuerden La posición Número uno Ya destaque A Jason Kidd En el caso De Kobe Bryant Como Un Shooting Guard Defensa Tirador Small Guard Logró Capturar Durante Su exitosa Carrera Un total De 7,047 Rebotes Lo que lo sitúa Reitero Y como estamos Analizando Por posición Aquellos jugadores Que más Rebotes Capturaron Durante su carrera Y por posición Número uno Jason Kidd 8,725 Rebotes Número dos Ahora Kobe Bryant 7,047 Rebotes Hablar De Kobe Bryant Jugador Seis pies Seis pulgadas De estatura 212 Libras De peso Que nació Un día 23 de agosto Del año 1978 Y que falleció Hace apenas Dos años El día 26 de enero Del año 2020 Con apenas 41 años De edad En aquel Fatal Accidente Aéreo Que todos Recordamos En el caso De Kobe Bryant Él fue el Pick número 13 Primera ronda De parte del Equipo de Charlotte Corners Pero Odio Recuerden que Este es un Jugador Que ni siquiera Tuvo que Pasar por la Universidad Con apenas 18 años De edad Automáticamente Ya Kobe Bryant Se insertó Para jugar Baloncesto En grande Con esta franquicia De Los Ángeles Lakers Durante 20 temporadas Consecutivas De esas 20 temporadas Consecutivas Kobe Bryant Consiguió 5 anillos De campeones Fue Durante 4 temporadas El jugador Más valioso Y durante 2 finales El jugador Más valioso Estamos hablando Que En el caso De Kobe Bryant Participó Durante 18 ocasiones Al All Star NBA Weekend Y Ganó Dos títulos Anotación Durante su exitosa Carrera de 20 años En esos 20 años Kobe Bryant 1,346 Partidos Realizó Promediando 25 puntos Por partidos 5,2 Rebotes Por partidos Y 4,7 Asistencias Por partidos A eso Voy a añadirle A este jugador Que es miembro Del Namesmith Memorial Basketball Hall of Fame Su exaltación Se produjo En el año 2020 Él tuvo un porcentaje En tiros De campo Durante esos 1,346 partidos Lanzó Para un 45% Lanzó Para un 33% En tiros De 3 puntos Y lanzó Promedio Un 84% En tiros Libres Vamos a destacar Que la producción Deportiva Basketball Llega a ustedes Gracias a nuestros Compatrocinadores Seguros Patria Compatria Vas tranquilo Compatria Vas seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre de su Producto Baterías Cometa Ponle una Cometa Ahí es que Prende Baterías Cometa Ahora con Dos años De garantía Un producto Del grupo Cometa Y por Lungomar Bar En Lounge Diferentes Ambientes En un Solo Lugar Bueno Ya he destacado Hasta el momento Dos jugadores Que Reitero Son los jugadores Que por Posición Son aquellos Jugadores En la Historia De la NBA Que más Rebotes Han Capturado La Posición Número Uno Jason Kit 8,725 Rebotes En la Posición Número Dos Kobe Brian 7,047 Rebotes Ahora voy A destacar El jugador De la Posición Número Tres Un Small Power Un Pequeño Delantero Como le Llamamos Y ese jugador Se llama Elgin Baylor Un Elgin Baylor Que Nació Un día 16 de Septiembre Del año 1934 En Washington En el distrito De Columbia Estados Unidos Y que murió Un día 22 de Marzo Del año 2021 Hace apenas Un año Con 86 De edad Este jugador Fue En el Segundo En el Caso De la Ronda Número 14 El Segundo Pit En el Año 1956 De parte Del equipo De los Minneapolis Lakers Que era el Nombre Que Anteriormente Se llamaba A esta Exitosa Franquicia Como bien Hemos señalado Esta Franquicia Hoy en día De los Ángeles Lakers Ha conquistado 17 Campeonatos Empatando Con Otra Franquicia Que se llama El equipo De Boston Celtics Este es un Jugador El Jim Baylor Que También es Miembro Del Pabellón De la Fama Names Smith Memorial Basketball Hall of Fame En los Estados Unidos Su exaltación Se produjo En el Año 1977 Y que jugó Apenas 14 Temporadas Sin lugar a dudas Y si hablamos Del jugador En esa posición El mejor jugador De la posición Pequeño Delantero Estaríamos hablando De que en esa década De los 60's Definitivamente Hay que destacar A El Jim Baylor Como el mejor jugador De esa década De los 60's Y en esa posición Small Power Hablar de las estadísticas De El Jim Baylor Impresionantes Porque sencillamente En 14 temporadas Y en 846 partidos Promedió 27,4 puntos Por partidos 13,5 rebotes Por partidos Y 4,3 asistencias Por partidos A eso también Le voy a sumar Que en esos 846 partidos En que El Jim Baylor Realizó Durante su exitosa Carrera productiva En 14 años Lanzó Para un 43% En tiros De campo Y un 78% En tiros Libres De modo De modo que Para mí también Es de grata satisfacción Dar a conocer A este jugador El Jim Baylor Que es El líder Total de rebotes Para la franquicia De Los Ángeles Lakers Con un total De 11,463 rebotes Y que es En su posición El líder De todos los tiempos 11,463 rebotes En la posición De pequeño Delantero Posición Número 3 Small Power Vamos a destacar Que la producción Deportiva Básquetbol Llega A ustedes Gracias A nuestros Compatrocinadores Seguros Patria Compatria Vas tranquilo Compatria Vas seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre De su producto Baterías Cometa Ponle una Cometa Ahí es que Prende Baterías Cometa Ahora con dos años De garantía Un producto Del grupo Cometa Y por Lungomar Bar En Lounge Diferentes Ambientes En un solo Lugar El cuarto Jugador El cual Voy a destacar Es un jugador De la posición Número 4 Lo que llamamos El Power Power Es un Señor Jugador Sobre todo Que Se llama Elvin Hayes 6 pies 9 pulgadas De estatura 235 libras De peso Le llamaban Como apodo De Big A O de Bionic Man Ya ustedes Se imaginan Jugador Que jugó Durante 16 temporadas Estos Cuatro Jugadores Que hasta el momento Estoy destacando En el caso De Jason Kidd Kobe Bryant En el caso De Elgin Bellor Y ahora Elvin Hayes Además De ser Nada más Y nada menos Los líderes En rebotes En su posición Reitero En el caso De Jason Kidd 8,725 rebotes En el caso De Kobe Bryant 7,047 rebotes En el caso De Elgin Bellor 11,463 rebotes Y ahora Elvin Hayes 16,279 rebotes Todos ellos Forman parte Y son Inmortales Del baloncesto Norteamericano Lo que yo llamo Básicamente Se debe de llamar Name Smith Memorial Basketball Hall of Fame Y en el caso De Elvin Hayes Esas 16 Temporadas Y su exaltación Que se produjo En el año 1990 Estamos hablando De que alcanzó 1,303 Partidos Promediando 21 puntos Por partidos 12,5 rebotes Por partidos Y dos Asistencias Por partidos A eso Le voy a agregar El 45% En tiros En tiros De campo Para Elvin Hayes Y nada más Y nada menos Que un 67% En tiros Libres Pero Recuerden que aquí Estamos destacando Principalmente A estos jugadores Que son Por posición Los que más Rebotes Tomaron Durante su exitosa Carrera En el caso De Elvin Hayes Bueno Aquí él aparece Nada más y nada menos Como el líder Total En balones Bloqueados Para el equipo De los Washington Hoy en día El equipo De los Washington Wizards Con un total De 1,558 Tapones O balones Bloqueados Y también En el caso De Elvin Hayes Él es el líder De por vida A nivel De puntos Para esta franquicia Hoy en día Que se llama Los Washington Wizards Que antes se llamaban Los Washington Bullets En el caso De Elvin Hayes 15,551 Puntos Es el líder De por vida Claro está Quien es el líder En rebotes De por vida Para el equipo De los Washington Anteriormente Bullets Hoy en día Wizards Wes Unsell 13,769 Rebotes Si Wes Unsell No hubiese estado Ahí Entonces Elvin Hayes Hubiese sido Sencillamente El líder Nada más y nada menos Que también En la parte De los rebotes Pero Realmente Ha sido Para mí también Un alto honor Dar a conocer Ante ustedes A este jugador Que Como bien señalé Nació un día 17 de noviembre Del año 1945 Actualmente Tiene 76 años De edad Gracias a Dios Goza de muy buena salud Y digo esto Porque De los cinco jugadores Que durante el día De hoy Estoy destacando En el caso De Jason Y en el caso De Elvin Hayes Son los únicos Dos Que están vivos Los restantes En el caso De Kobe Bryant En el caso De Elgin Y el próximo Que voy a destacar Que es Will Chamberlain Ya no están Con nosotros Desgraciadamente De modo que Realmente Hasta aquí Yo voy a Concluir La parte De Elvin Hayes Reitero En la posición De Power Forward Jugador De la posición Número cuatro Que hasta el momento Es Nada más Y nada menos Que el líder El que más Rebotes Capturó Durante su exitosa Carrera de 16 años Con un total De 16 mil Doscientos Setenta y nueve Rebotes Vamos a destacar Que la producción Deportiva Basquetbol Llega a ustedes Gracias a nuestros Co-patrocinadores Seguros Patria Con Patria Vas tranquilo Con Patria Vas seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre de su Producto Baterías Cometa Ponle una Cometa Ahí es que Prende Baterías Cometa Ahora con dos Años De garantía Un producto Del grupo Cometa Y por Lungomar Bar En Lounge Diferentes Ambientes En un solo Lugar Bueno El próximo Jugador Que voy a destacar Es Will Chandler Definitivamente El mejor Centro De la década De los Sesentas Este señor Promedio 30,1 Puntos Por partido Durante Su exitosa Carrera Y Nada más Y nada menos Que Podríamos decir Que en lo que Respecta A los Rebotes Señores Estamos hablando De nada más Y nada menos Para Will Chandler Durante su Es exitosa Carrera 22,9 Rebotes Por partidos Will Chandler Uno de los jugadores Más altos De la época Estamos hablando De la década Sobre todo De los Sesentas Y Parte de los Setentas Estamos hablando De un jugador Que Siete pies Una pulgada De estatura 275 Libras De peso Que Nació un día 21 de agosto Del año 1936 En Philadelphia Pensilvania Los Estados Unidos Y que Su muerte Apenas con 63 años Se produjo Un día 12 de octubre Del año 1999 Egresado De la Universidad De Kansas Will Chandler Jugó Durante 14 Temporadas Este también Es un miembro Del Namesmith Memorial Basketball Hall of Fame En los Estados Unidos Y su exaltación Se produjo En el año 1979 Estamos hablando De un Will Chamberlain Que Fue el Pick Número 3 Primera ronda De parte Del equipo De Philadelphia Warriors Este equipo Recuerden Anteriormente Que se llamaba Philadelphia Warriors Hoy en día Es el equipo Campeón Golden State Warriors Hablando Acerca De El equipo De Golden State Vamos a recordarles También De que Ya la NBA Va a iniciar Su Temporada 2022 2023 Que está Pautada Para el día Martes 18 de octubre Doble cartelera Dos partidos Únicos Uno de parte De la conferencia Del este 7 y 30 De la noche Philadelphia Los 70 Sisters Visitando El equipo De Boston Celtics Y a las 10 de la noche El partido Correspondiente A la conferencia Del oeste Los Angeles Lakers Visitando El equipo De Golden State De modo Que aquí Hay cuatro Jugadores Muy importantes Joel Embiid Philadelphia 70 Sisters Jason Tatum Boston Celtics LeBron James Los Angeles Lakers Y Nada más Y nada menos Que Stephen Carey De parte Del equipo Campeón Los Guerreros De Golden State En cuanto A Will Chamberlain Estamos hablando De que jugó Nada más Y nada menos Que 14 Temporadas Y que durante 13 ocasiones Estuvo En el Juego De Estrellas Estamos hablando De que este Excelente Jugador Siete Títulos A notación Consiguió Y que Fue campeón Durante dos Ocasiones Y Prácticamente El primer Año Nada más Y nada menos Que alcanzó La distinción Del jugador Más valioso Pero también La distinción Del novato De el año De modo Que Hay mucha tela Por donde cortar Para hablar De este jugador Que Sencillamente Fue Durante cuatro Ocasiones El jugador Más valioso Y que aquí Visualizando Sus primeras Cinco Temporadas Con El equipo Nada más y nada menos Que al principio Philadelphia Warriors Que después cambió De ciudad Y se fue A San Francisco Warriors Pero estamos Hablando De que este Es un jugador Que conquistó Durante seis Sus primeras Seis temporadas Los lideratos En anotación Treinta y siete Coma seis Puntos por partidos Treinta y ocho Coma cuatro Puntos por partidos Cincuenta Coma cuatro Puntos por partidos Cuarenta y cuatro Coma ocho Puntos por partidos Treinta y seis Coma nueve Puntos por partidos Treinta y cuatro Puntos siete Puntos por partidos Incluyendo Esos Seis Primeras temporadas En que fue Líder No hay ningún Otro jugador Que haya ganado Seis Títulos Mejor Líder Anotador En la historia De la NBA Will Chamberlain Lo hizo Y también Conquistó Su séptimo título Líder Anotador En la campaña Mil novecientos Sesenta y cinco Mil novecientos Sesenta y seis Con el equipo De los Philadelphia Los Seventy Seasters Promediando Treinta y tres Coma cinco Puntos por partidos De modo que Realmente esperamos Que ustedes Hayan Tenido Todo en torno A este análisis De los jugadores Con más rebotes Capturados Por posición Durante su carrera Jason Kidd Kobe Bryant Elgin Baylor Elvin Hayes Y Will Chamberlain Bien pues esperamos Que la producción Deportiva Basketball Correspondiente Al día Al día Lunes Veintiséis Del mes De septiembre Del año Dos mil Veintidós Haya sido De su completo Grado Y satisfacción Destacar Que el mismo Llegó Te de gracias A nuestros Compatrocinadores Seguros Patria Compatria Vas tranquilo Compatria Vas seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre De su producto Baterías Cometa Ponle una Cometa Ahí es que Prende Baterías Cometa Ahora con dos Años de garantía Un producto Del grupo Cometa Y por Lungomar Bar Lounge Diferentes Ambientes En un solo Lugar Nosotros Estuvimos Transmitiendo De manera Exclusiva A través De Caribe Mix Les acompañamos Un servidor Iván Mieses En condición De productor Ejecutivo Y los señores Néstor Tatis Y Osiris Rodríguez En su condición De encargado De la dirección Técnica Como en nuestra Costumbre Damos las gracias A Dios Todopoderoso Por la oportunidad Que nos permitió De hacer Uso de la palabra Ante ustedes Nuestro distinguido Y exclusivo Auditorio Nos vemos mañana Día martes Si Dios Lo permite Muchas bendiciones Ahora despedimos Formalmente A la producción Deportiva Básquetbol Con Iván Mieses Hasta la próxima Amigos deportistas Básquetbol 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 Básquetbol